La Danza de los Caporales 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 Hay una diferencia entre el ritmo y el zapateo con el salaje del nombre de Potosí. Y ella es Lucía Katia Corrocha López, Vincus San Silón, Surreal Virginia, con un bueno zapateado, Samari. Para ti mi corazón. Y ella es Lucía Katia Corrocha López, Vincus San Silón, Surreal Virginia, con un bueno zapateado, Samari. Y ella es Lucía Katia Corrocha López, Vincus San Silón, Surreal Virginia, con un bueno zapateado, Samari. Y ella es Lucía Katia Corrocha López, Vincus San Silón, Surreal Virginia, con un bueno zapateado, Samari. El primer vencido a la maestría por acaldecer, esta danza representa el movimiento ángel y práctico de los pastores antitránicos que instrumentan bien en el pastoría, se desplazan con ángeles y con saltos altos junto a su detalle de la clase. La vestimenta es siempre, es una imitación que se supone que usan los cintas. Este es el baño de la Itapuada, representado por Caño Charo Llanía Alce, en el tibus que atajó USA. ¡Gracias por ver el video! 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 representando al Centro Cultural Bolivia. En la ciudad de la República Mundial Caporales, San Simón Vidal de Inquilina, con el Patinari. Es el mismo musical característico del Oriente Boliviano, de Santa Cruz de Bilbando, perteneciente a la cultura moxena y su nombre proviene de la palabra moxena, patinití, que significa danza o canto en honor a la flecha. Ellas al bailar y rezan, se enfrentan a la flecha, es el día para su defensa y para la supervivencia. La vestimenta de las mujeres es el tipoy y llevan el urupe para llevar alimentos, frutas o flores, como ser minor. ¡Papar我, consulta en la flecha! Hiddo San Juan de Bolivia, Hiddo San Juan de Bolivia, Hiddo San Juan de Bolivia, Hiddo San Juan de Polivia, ¡Gracias! 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 Participante número 9, mi buen rama Sala, representando a la paternidad orgánica, Orilia Rosoba. Soy el mayor de un estado de Uruguay. Estos grupos se han de educar de acuerdo a las condiciones climáticas y de subsistencia. Viven de la casa y de la pesca, antiguamente se les llamaba Nocturra. Las primeras manifestaciones de la danza de los Sobas aparecieron en la fiesta de San Roque. En la actualidad, la danza de los Sobas se representa por los italianos que tratan de mantener vivas las tradiciones del rico bolcón boliviano. Participante número 10, Dayana Chalafuera Sala, representando a la paternidad popular Rubai. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Participando en la voz del control con la danza del Pugliay. Esta danza es una fiesta clave. Es la fiesta presbánica del Fortuny Copoy, Gran Madrella de la Cosecha. Coincide con la época de carnavales llamada Paucar o Walay sacrificio al sol para solicitar buena cosecha. Esta fiesta no es solamente de entretenimiento, programático, cosecal, sino que da lugar a la búsqueda de la pareja. La moza indígena para ser elegida como esposa deje su finísimo vestido hecho por ella. Para los jóvenes significa alcanzar su mayoría de edad. Participante número 12, Bianca Yasmín Ángel, embajador del control. Participante número 12, Bianca Yasmín Ángel, embajador del control. Para losllen workouts con la panza de las Consolidências. Participante número 12, Bianca Yasmín Ángel, embajador del control. En cierta間 de mobility en Pugli Barnes, rollerwart. LGODAll three, vos despectavos en Col scripts. これら hace una granen estudio en un enfoque en甚麼 fuerte, rec bounty de Ильcas, ya eso se ha convertido en cuatro en cuanto a que puedes breaking your开始. El producto de la creación en UWKS, Freighterv twenties, is the director de Esところ Joaquin Ángel. La crueldad hacia los animales no fue bien vista por los indígenas, por lo cual regalaron en esta lanza la reacción, ridiculizándolos a los españoles por su comportamiento. Gritaron las cabezas de todos con vuelo disecado. El bailarín hace movimientos de balanceo como si estuviera golpeando, va acompañado por las trecheras que llevan hasta 40 polleras, va lanzando las cadenas constantemente. Participante número 13, Esteban Isilipana, Stenas Castro, de Sociedad Cultural de la Misiones, Bolivianas. Guaca, guaca bailando, guaca, guaca sin igual, oleras con ti dolor, los tucinos cantando, los tucinos saltando. Participante número 13, Esteban Isilipana, Stenas Castro, representando a Sociedad Cultural.